Muy buenas tardes, empezamos hoy día lunas recordando un poco lo que sucedió la semana pasada. El viernes, por muy poco, los leones se llevaron la semana y que parode y Sheila se fueron bien cargados, pero esto fue realmente por muy, muy poco. Las mujeres de las cobras están lesionadas. Conociendo al capitán de las cobras, Nicola Porchela, cuánto va a aguantar esta situación. El tribunal, el día de hoy, tiene un comunicado para todos los guerreros y las guerreras. Una nueva competencia que podría regresar a las cobras a campeonar una semana, si es que sus chicas mejoran. Los leones estamos paradasos y con todo. Y Matías Brivio brilla por su ausencia, lo que me hace la mujer más feliz de la tierra. Después del corte, venimos acá, en Esto es Guerra. En esta temporada, escogimos a las mejores duplas guerreras. Cada título ha sido peleado por grandes guerreros. Sólo los mejores se coronaron campeones. ¡La Nación del Galván! Hoy, el tribunal trae un comunicado para todos los guerreros. Esto es Guerra. Todo puede pasar. Muy buenas tardes. Como lo dijimos al comienzo, esta semana pasada, parecía que las cobras se iban a llevar este viernes con todo. Lamentablemente, para ellos no fue así. Los leones campeonaron esta semana pasada. Pero, esto fue por muy, muy cerca. Este fin de semana, las cobras, mujeres, ya están a su 100%, ¿verdad, Nicola Perchona? Todavía no he conversado con ninguna. Espero que ya la mayoría pueda volver a jugar. El equipo está bien. Están unidos. Están encaminados. Ojo, les voy a decir una cosa. Estamos cerca para terminar esta temporada. Hemos tenido en la temporada de apertura, donde la ganaron los leones. Y se viene muy pronto, muy pronto, la clausura. Sí, todos están remando para llevarnos esta temporada. Lo que pasa es que nadie está libre de una lesión. Pero, al lesionarse una, dos, tres, ya afecta el rendimiento de todo el equipo. Creo que este viernes, la lesión de varias de acá, de las cobras, fue lo que hizo que nosotros no podamos rendir el último juego. Entonces, fue lo que me molestó a mí y a algunas personas de acá. Pero espero que ya este lunes sea distinto. Estamos muy cerca de la clausura, muy cerca de final de temporada. Así es que los lesionados, pónganse bien las pilas, porque podrían haber eliminaciones muy pronto. El tribunal tiene algo muy importante que decirnos. Muy buenas noches, señores del tribunal. Buenas noches, señorita Joana. Buenas noches, guerreros, leones, cobras. Quiero decirles que el tribunal nuevamente va a reconocer su esfuerzo. Nuevamente va a buscar a los mejores guerreros de esta semana. Y para eso, esta semana, empezaremos buscando a la mejor dupla guerrera de la semana. ¿Podría repetirse la mejor dupla, como la vez pasada fue Melissa y Patricio, pero cuando estaban en las cobras? Todo se puede. Todo es posible en esta guerra. Señores del tribunal, estamos listos para escuchar las primeras duplas. Empezamos con las cobras, por favor. Los primeros nominados a mejor dupla guerrera. Por las cobras, el señor Gino Pesaresi. ¿Estás completo? ¿Estás entero, Gino? Más o menos, ok. Mejor. Bien. ¿Y quién sería la cobra que la acompaña? Las chicas y el equipo de las cobras dicen estar lesionadas. Yo creo que no son todas. Yo creo que más de la mitad puede entregar su 100%. Por lo tanto, quien acompaña al señor Pesaresi en esta dupla para enfrentarse como los primeros candidatos es la señorita Callaza. El Callaza y Gino Pesaresi es la primer dupla de las cobras. Muy bien. ¿Contra quién se enfrenta la dupla de las cobras, señores del tribunal, el día de hoy, lunes? Por los leones. Empieza la semana compitiendo como candidato a mejor dupla guerrera el señor Patricio Parodi. Patricio Parodi comienza ¿Quién acompaña a Patricio para enfrentarse a Gino y a Callaza? Yo creo que todos podrían saber la decisión del tribunal. Podríamos sospecharlo, sí. Pero usted siempre, siempre nos sorprende. O sea, puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Los ha visto competir. Los ha visto en dupla. Y ya anteriormente se ha llevado a una victoria. Pero una victoria individual. Por lo tanto, quien acompaña al señor Patricio Parodi es la señorita Sheila Rojas. ¡Sí, me encanta esta dupla! ¡Shey, Shey, Shey! Con Patricio y por las cobras. Rápido, ágil y fuerte, Gino, la cobra blanca. ¡Guerrera como ella, sola e implacable, Casha Zia! El día de hoy, este enfrentamiento va a estar espectacular, Mr. G. Solamente uno de ellos dos va a clasificar a la final. Así es que rájense, chicos. Rájense. Canta cobras como leones. La suerte para ambos. Vayan a juntarse, equipos. ¡Salúdense, salúdense, por favor! ¡Muy bien! Eso es. Sheila se saluda con Callaza. Pati se saluda con Gino. ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! Se concentran los equipos. Hay que recordar que estamos muy, muy cerca a la final de temporada donde solamente uno de los dos equipos será o tetracampeón o tricampeón. ¡Muy bien! Mientras se preparan, yo les voy a contar. Seguro que eres fanático de una de las hamburguesas más famosas de McDonald's. ¿Quién puede rendirse en su tradicional receta de carne? Doble queso, pepinillo, cebolla en tiras, ketchup y mostaza. ¡Qué rico! McDonald's te presenta hamburguesas con el doble de sabor. Hamburguesas con doble cuarto de libra que vienen tres presentaciones. Doble cuarto de libra con queso. Doble cuarto de libra de queso con bacon. Y doble magnífica, crea delicias opciones para acompañar con tus papitas y tu graciosa McDonald's. ¡Qué bueno que viniste! ¡Todo listo para competencia! ¡Fuerza, sos puesta! Y se prepara por los leones, el hombre increíble Rafael Paullo Azúcar. ¡Ración! Y vuelve el más fuerte, aparentemente, de su exguerra. ¡El tiburón no salta el reto! Muy, pero muy, pero muy, 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 muy buenas tardes, Mr. G. Muy, muy, muy buenas noches. Hay un pequeño problema, Mr. G. Si usted me permite, voy a pasar por acá. O por favor, Yasmín, ¿qué ha pasado? No me digas que sigue lesionado. Yasmín, ven, ven, ven. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene tu futuro esposo? No sé qué hace ahí. ¿Por qué? Porque ese juego, en verdad, implica un montón los dedos y la espalda. Y yo no sé si lo esté preparado para jugar. Rafael es fuerte y siento que va... Bueno, no sé, él sabe lo que hace. Te molesta a ti, te molesta a ti bastante que Gino, digamos, no se cuide. Te molesta, de verdad. Hay algo que nunca, nunca, nunca se debe descuidar. Y es la salud. Gino, en tus manos está decidir si juegas o no, pero te vas a meter la bronca con Yasmín Pinedo. O sea, tú vas a jugar, pero tú sabes que aquí vas a tener un roche. Yo te recomiendo no jugar. Estoy a un 90% de recuperado. Sé que quizá ese 10% me juega una mala pasada, pero mi equipo me necesita. ¿Qué pasa si pierdes? Tú que siempre ganas, siempre ganas este juego. ¿Qué pasa si pierdes? ¿No prefieres esperarte al 100% para ganar? En mi mente no existe esa palabra, hoy gano. Bueno, en verdad yo creo que los guerreros no son los que ganan siempre, sino los que luchan constantemente y si él quiere hacerlo, bueno, ojalá que no pase nada malo. ¿Le da su visto bueno? Dale su besito. Dale su besito. Muy bien, Mr. G, ¿todo está listo? Rafael, más fuerte que nunca, y Gino Acereto a su 90%, lo que es bastante. Los dos son unos grandes guerreros. Tres, dos, uno, va. Y empieza la lucha. Rafael Cardoso frente a Gino Acereto. ¿Qué tal encuentro, ah? ¿Qué tal encuentro? Súper explosivo la China. Rafael Baullo Azúcar tiene la responsabilidad en sus hombros de hacer este punto. En Pocahiena. Uy, uy, uy. Considerado el hombre más fuerte de esta guerra, pero reacciona Rafael Cardoso. Rafael, dale, dale. Yami Perlén, el tiburón. Yaco preocupado. Yamin Guapía, Gino. Nicola también. Guapía. Capitana de los tiempos. Rafael Baullo Azúcar. Te estás enfrentando a quien supuestamente es el autodenominado por todos también el más fuerte en este juego. ¿Mantendrá su título el tiburón? No tengo la menor idea. ¿Podrá Rafael Cardoso vencer al hombre más fuerte en este juego? Comenta en el Facebook oficial de esto es guerra. A mí me parece que sí. Avance Rafael Cardoso. Yamin Pinedo, desesperada, de destrucción, es el tiburón. Bontígate, bontígate, le dice. Va Rafael Cardoso. Empuja, Rafael. Se rompe. El mito. Oye, Rafael, ¿por qué celebras? ¿Por haber jugado con alguien que tiene el dedo roto? Mira, si pierdo, soy el hombre invencible. ¿Por qué? ¿Por qué está lesionado? Y si gano tampoco vale, ¿no? La próxima vez no entra en cancha a jugar. ¿Qué fue lo que ha pasado? No entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Que te ha ido a celebrar en tu cara de una manera que no te ha agradado? En realidad, no sé, son cosas del juego. Hace tiempo que no juego. En realidad, el dedo sí lo tengo mal. Quería ganar, tenía en la mente ganar. Ganaste. Esto no te hace el mejor. Recuerda que la temporada todavía falta un mes. Gino, yo te felicito por jugar, pero rétame a mí con este lugar listo, por favor. Creo que te has equivocado, porque él no te retó. Están sus nombres en la pizarra. Él está tratando de poner lo mejor que puede para su equipo, ya que algunos están lesionados. Aún así, con el dedo roto, ha jugado y sí, le ganó.